Jóvenes embarazadas y no vacunadas. Entre 20 y 40 o 45 años y esta población en este momento está muy representada dentro del total de pacientes ingresados por COVID. Solo en este hospital hay 40 embarazadas ingresadas, 9 de ellas en la UCI. En Murcia, una embarazada de 40 años con patologías previas fallecía tras dos semanas ingresada por COVID. Otra de 29 continúa en la UCI tras tener que practicarle una cesárea de urgencia. Unos casos que suben en Andalucía. Tenemos un volumen importante de mujeres embarazadas ingresadas. Desde la Junta recomiendan que se vacunen. En cualquier momento del embarazo que acuda a su centro de salud para ponerse en el protocolo de vacunación. Una medida que los expertos también comparten. Recomendamos que se vacunen sin ninguna duda. Por supuesto que se tienen que vacunar las embarazadas. Yo creo que sería recomendable vacunarse. Porque ayudaría a evitar complicaciones. Aumenta lo que son los partos prematuros, ya sean espontáneamente o al tener que provocar el parto. Efectos dañinos sobre su salud y también podría tenerlos en la salud del feto. Y defienden que los beneficios de esto superan los riesgos de la enfermedad.